Hola a todos, espero todos estén muy bien, soy Gina y este es un video que la primera persona que me envió un mensaje queriendo saber formas naturales de ayudar a blanquear los dientes, eso hace ya como un mes y medio, siento mucho haberme demorado tanto y después de ese mensaje muchas otras personas también me enviaron mensajes con la misma inquietud. Debo confesar y se lo dije a la primera persona que me lo envió que yo no sabía, nunca había pensado en alguna manera natural para hacerlo, entonces me puse en la tarea de averiguar en internet algunas recetas y las puse a prueba y esta fue mi experiencia. Dicen que utilizar la fresa mesurada como así en puré y cepillarse uno de los dientes con ella, sabe muy rico pero a mi no me gustó mucho porque mis dientes son muy pegados unos con otros y me fastidia bastante cada vez que algo se mete como en medio de ellos, entonces no me gustó como mucho por eso. También utilicé el limón y la sal, aunque yo estaba como un poquito indecisa en el uso de él y consulté con mi odontólogo porque solo sé lo poderoso que pueden ser los aceites naturales del limón. La utilicé y fue muy divertido porque los ácidos del limón hace que su saliva se convierta como en agua y como que se produce mucha más, entonces inmediatamente tuvo contacto con mi boca, fue una cantidad de saliva que me salía por todos lados, estaba muerta, luego no, odontólogo. Él le aconsejó que de verdad no hacerlo porque pues obviamente los ácidos son muy fuertes, si usted tiene unos dientes sensibles, el limón va a hacer que sus dientes se pongan aún mucho más sensibles. Entonces fue un dato que él compartió conmigo. A la última que ensayé y que fue con la que me quedé y llevo utilizándolo casi un mes y me gustó mucho fue el bicarbonato de soda o baking soda y yo me lavo los dientes regularmente como siempre lo hago y luego con mi cepillo lo humedezco y le pongo encima el baking soda, el bicarbonato de soda y me cepillo los dientes común y corriente, entonces me gusta porque no estoy sintiendo como una sensación tan fastidiosa en mi boca. De verdad, se siente rico y si se ve mejor el color de los dientes, se ve un poco más blanco. Entonces voy a compartir con ustedes como un enjuague vocal que mi abuelo hacía y es bueno y también otra receta que es para tomar, para ayudarle con esto. Entonces aquí están los ingredientes y cómo usarla. Les quiero mostrar cómo lucen las hojas de salvia. Ellas tienen como muchos vellitos. A ver, me enfoco acá. Tienen la apariencia casi como si fuesen de terciopelo y por cada vaso de agua son tres o dos hojitas de salvia. Entonces el agua ya hirvió acá y voy a apagarlo y voy a ponerle todas las hojitas de salvia y lo dejo reposar hasta que esté completamente frío. Y estas son las que van a utilizar como si fuese un enjuague bucal. La salvia tiene propiedades antisépticas, entonces le va a ayudar a eliminar las bacterias que causan el mal aliento en la boca. Ok, esta es la otra receta que les tengo. Aquí yo ya tengo la crema de leche y este es el salvado del trigo. Voy a coger tres cucharaditas, tres cucharas, perdón, del salvado del trigo. Y tres. Por aquí está otra vez mi gato. Ahorita les voy a explicar por qué él está acá. Ay, se me olvidaba. Una pizquita, una pizquita de azúcar. Revuelves muy bien. Y este es para que comas una cucharada, dos cucharadas al día. Puede ser una a la mañana y una en la noche. Ok, y en mi casa hay alguien, miembros de nuestro hogar que sufren de litosis. Y ese es Nico y Tequila. Entonces la estoy preparando para ellos. Y Tequila sabe que ese es el recipiente que yo utilizo y los olores. Y por eso estaba en todos lados tratando de oler. Hi, Nico. Este es Nico, mi perrito. Él es, él es, nosotros lo adoptamos de una perrera. Y tiene cuatro años y es, él es raza, es una raza mezclada de labrador y, ¿cuál es que se llama el otro? El pastor alemán. Y aquí está Nico comiéndose su remedio y le encanta.